hola a todos hola a todos muy buenos días me da muchísimo gusto saludarlos desde la perla tapatía guadalajara jalisco méxico les mando un abrazo cariñoso y bueno pues estamos aquí para compartir este tema hay que ser muy muy este prácticos con el tiempo para que en pocos minutos aprovechen estas pequeñas ideas que espero que sean de utilidad para que ustedes aprendan cómo compensar sabiamente a sus empleados que me parece que es un arte la primera pregunta que quisiera lanzarles para que pudiéramos tener un diálogo a través de lo que les voy a compartir que es experiencia en muchos años y también de mucha lectura como lo van a ver en los slides que van a voy a proyectarles a continuación bueno pues hay una preguntita que es que si ustedes tienen estrategias en que les sirvan para compensar bien a sus empleados les van a lanzar ahorita en este momento la pregunta aquí la súper teresa que es una maravilla nos va a poner la encuesta si eres tan amable teresa de poner la encuesta por favor claro claro que sí coach buenos días a todos ya estamos ahí en la tela para que respondan sí o no tenemos más 20 mil segundos perfecto y ya tú me vas a decir cuándo voy a ver el resultado verdad teré si vemos más 10 segundos y ya muy bien todos todos participen qué maravilla y ahí ya ves en la tela es no no lo veo no lo veo yo puedo decir que estamos compartiendo el resultado de sí 51 por ciento no y 49 por ciento sí perfecto muy bien entonces quiere decir que esta mañana ya está valiendo la pena todas aquellas personas que han contestado que les faltan estrategias para compensar sabiamente sus empleados espero darles hoy algo de valor a sus empresas para que puedan conseguir este este pues estrategia o esta iniciativa que todos los dueños de negocios y todas las empresas especialmente si tienen alguna persona encargada de recursos humanos les puede servir y los que contestaron que si tienen estrategias pues espero que puedan complementar las enriquecer las porque miren yo puse este título de cómo compensar sabiamente a sus empleados porque siempre es un problema no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo pero a veces la gente dice porque esta persona gana así porque yo no gano más o no sabemos cómo poner un aumento o realmente cómo poner el sueldo y nos podemos perder en un momento dado y quizás podemos cometer una injusticia o no o quizás realmente la gente no está satisfecha tiene que haber una gran relación por eso escogí el adverbio sabiamente porque tenemos que ser muy reflexivos a la hora de la compensación y para esto se han desarrollado muchísimas muchísimas estrategias los que son expertos en recursos humanos nosotros aquí en action coach como ustedes lo saben somos unos generalistas y estamos siempre aprendiendo de muchos autores de muchos libros y como coaches estamos muy contentos de poderles a ofrecer a todos ustedes estrategias que les permitan mejorar sus negocios y sus vidas ahora bien cómo compensar sabiamente a sus empleados implican algunas cosas que yo les quiero compartir en este momento y pues sean bienvenidos a esta breve conferencia en la cual deseo dejarles un poquito de valor pues aquí están los puntos que vamos a ver primero la relación sueldo función cuando cuando nosotros este vamos a poner el sueldo a un puesto tenemos que meternos en la entraña de lo que hace la gente y luego después compararlas con el mercado o con algún tabulador que exista en la región donde nosotros estamos el segundo punto que vamos a tratar es el valor de un puesto el valor de un puesto que puede ser dado por técnicas tan sofisticadas como el valor por puntos o también pudiéramos ir repito al mercado laboral para poder encontrar una puntuación y poder decir este puesto vale tanto y no meternos en el enredo de decir bueno es que yo valgo tanto bueno los puestos valen lo que valen y de alguna manera esto nos puede ayudar a que no tengamos ciertas preferencias y luego tengamos retos con la satisfacción de la gente viene un tercer punto vayan viendo ustedes cómo lo vamos a ir elevando de nivel y entonces cuando ustedes este hagan un ejercicio de pensar la misión de tu empresa pero luego la compares con la misión de tu empleado entonces ahí sí que podrás hacer y trazar unas estrategias para la compensación porque no es lo mismo aquellas personas que quieren nuestra empresa solo de paso porque son estudiantes o porque de alguna manera no encontraron otro empleo imagínate que todos tus empleados realmente quieren o se casan o están enamorados de la misión de tu empresa pues evidentemente la compensación se va a facilitar luego también tenemos que tener reglas claras al inicio no generar falsas expectativas que de alguna manera después digan wow yo pensé que me iban a pagar tanto y resulta de que no era cierto o yo tenía una expectativa y fue otra vamos a hablar también de la plenitud laboral que qué tanto tú en tu empresa estás poniendo los medios para que a través no sólo del sueldo sino de todo lo que enriquece a un sueldo la gente pueda realmente crecer como persona y ser un ser humano mejor en los años que pase contigo en tu empresa y vamos a ver el último tema el sol nace para todos pues no nos extrañe si nuestros empleados se van a otra empresa más grande y o ponen su negocio tenemos que tener abierta la puerta para que la gente también crezca porque pues si tú eres una empresa formadora de gente pues no nos extrañe que se vayan ya veremos cómo ir arreglando cada uno de estos temas entonces empecemos con el primero relación sueldo función ahí tienen este libro que no sé si todavía lo puedan encontrar yo lo yo lo leí hace unos 14 años más o menos los autores son juan antonio morales y néstor fernando en velandia salarios estrategia y sistema salarial de compensaciones cuando yo estuve antes de ser un action coach estudié la maestría en recursos humanos en la universidad abierta de cataluña pues me encontré con este libro que tiene verdaderamente unos esquemas y unas estrategias impresionantes porque cuando tú tienes una estrategia salarial correcta bueno los empleados van a saber como decimos aquí en méxico a qué le tiran cuál es lo que pueden obtener realmente este negocio si pueden hacer un pequeño patrimonio siendo empleados de todos ustedes y crecer y crecer a través de hacer un trabajo correcto pero entonces veamos si tú tomas la descripción de puesto las funciones el detalle de lo que dice ahí bueno nosotros lo que yo siempre digo y lo dicen estos autores es pongámonos en los zapatos del empleado pensemos realmente si nosotros estaríamos dispuestos a ganar lo que nos están pagando por todas estas funciones que hacemos también aquí tenemos que pensar me parece que los empleados hay gente entregada con una gran actitud y como siempre también tenemos empleados de low profile que no pues no dan el 100 por ciento de lo que pueden dar y entonces ahí nos damos cuenta que unos tienen mejor rendimiento de lo que les estamos pagando por eso es tan importante tú querido dueño de negocio que analices muy bien las funciones en relación a lo que se está pagando probablemente si hagas este ejercicio te lleves una sorpresa cuál sorpresa dices wow esta persona hace muchísimo y no le estoy compensando bien o al revés esta persona está ganando mucho y no está haciendo las cosas realmente relevantes o de una gran función entonces por eso es importante y hay mucho de sabiduría en no solamente tener un tabulador de sueldos sino sino meternos a las funciones para que sea una estrategia de compensación inteligente saluda a todos si se están tomando un cafecito de hoy un traguito porque estas horas realmente necesitamos levantar energía vámonos con el siguiente el valor de impuesto el valor de impuesto es muy importante porque en tu región seguramente vamos a poner el caso de los choferes seguramente los choferes en tu región ganan más o menos tanto yo tengo que tener una estrategia donde decida si voy a pagar en la media arriba de la media o por debajo de la media yo me he dado cuenta que muchos dueños de negocio utilizan la siguiente estrategia y me parece que es interesante cuando contratas a la persona y ya sabes el valor del puesto vamos a suponer que un puesto de chofer pudiera ser de este pongámoslo en dólares para que todos podamos tener vamos a suponer que sea siete dólares la hora por poner un ejemplo bueno tú puedes decir cuando entras a la empresa tú vas a ganar seis dólares la hora por debajo del valor del puesto que está cotizado en esta región y una vez que te quedas que te gusta la empresa y que a nosotros nos gusta como empleado por tu actitud por tu trabajo te vas a los siete dólares y luego el siguiente escalón es pagar ocho dólares la hora pero ya no fijo sino en bonos en incentivos y en una serie de cuestiones variables porque porque si un empleado gana siete dólares la hora después de seis que ya se quedó en el trabajo entonces ahora que viene ahora viene que él haga un esfuerzo adicional que dé más de lo que está acostumbrado a dar y pueda acceder al bono y gane los ocho dólares quizás pueda llegar a ser fijo si es un muchacho de mucha actitud porque si no cometemos el error de que mucha gente se va de seis a siete de siete a ocho y luego baja su rendimiento y entonces el que está dando todo lo que lo que puede dar porque ha sido educado en su casa con virtudes y su mamá le dice desde casa hijo tienes trabajo dale gracias a dios da lo mejor de ti mismo entonces él da lo mejor de sí mismo y resulta de que otro no porque no le enseñaron eso en su casa y entonces qué es lo que pasa que uno da más y gana menos ahí es donde entra esta sabiduría que nosotros como jefe directivos y si tenemos mandos medios dales esta charla tus mandos medios y seguramente va a quedar grabada y se la pueden pedir al coach que te invitó y entonces tú puedes decirle a tus mandos medios oye tenemos que compensar sabiamente para que no haya desajustes en esta relación por último el valor de un puesto también se puede obtener de ciertos estadísticas o informaciones que los gobiernos o los sindicatos tienen de cuánto valen los puestos sólo tómalos como una referencia y eso te va a ayudar a compensarlo sabiamente entonces ya tenemos dos la relación sueldo función y el valor de un puesto les recomiendo a todos que lean este libro salarios estrategia y más alerar o de compensación si no lo encuentran me buscan para que o con su coach que me busquen a mí y a ver de qué manera lo encontramos seguramente amazon tendrá algunos ejemplares misión empresa empleado aquí hay otro libro que te recomiendo sobremanera starbucks la experiencia hay muchos hay muchos libros pero este libro cuando yo lo leí de josep michelli me di cuenta que incluso aunque un empleado esté pagado por debajo de la media por decir así cuando se enamora de la misión de una empresa entonces sí que da lo mejor de sí mismo y eso también nos va a ayudar a una compensación sabia porque lo primero que tenemos que hacer como niños de negocio no es fijarnos en el tabulador sino fijarnos realmente y si nuestros empleados les gusta el trabajo que estamos durante muchos años había una estadística en eeuu que decía que siete no cuántos eran 15 de cada 20 empleados pero habían trabajado en mcdonald's yo creo que esa estadística ahora es de starbucks que un porcentaje muy alto hablemos quizás no lo sé esta estadística la sabía de mcdonald's un porcentaje muy alto de la de los muchachos han trabajado en starbucks porque porque les atrae la misión porque les atrae la empresa la gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros oye mi empresa es atractiva porque si mi empresa es atractiva entonces la compensación va a ser más sabia porque la gente va a valorar exactamente cada una de las funciones que hace porque le gusta no nada más porque yo le pido que la hagan sino realmente que haya principios específicos para que la misión de la empresa se haga compatible con la misión del empleado si esto sucede así vas a tener un equipo ganador y la compensación va a ser mucho más fácil porque porque una persona entregada tú no tendrás ningún problema no de pagar los 6 los 7 los 8 y quizás los con una alegría interior que realmente le guste estar en la empresa en que tú estás creando pues entonces aquí tienes otro libro la experiencia starbucks lo que nos ofrece son aquellas prácticas sobre todo que están haciendo en esta empresa para que los muchachos los chavos que trabajan ahí se enamoren de este negocio cuando tú lees este libro te das cuenta que efectivamente hay procedimientos hay políticas pero realmente lo que hay es un trato humano impresionante donde los jefes se volcan en los empleados los enseñan les 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 se hacen empáticos y claro una cosa que a mí me llamó la atención porque yo tuve la la fortuna aquí en guadalajara de trabajar este en starbucks e incluso cuando empecé como coach a mí me decían el starbucks coach porque yo no tenía oficinas en en aquellos tiempos y todas mis sesiones de coaching eran en starbucks y era impresionante porque realmente tú te tomamos una taza de café y yo llegaba a los starbucks y ni siquiera los empleados me preguntaban hola coach este que le sirvo no ellos llegaban con la taza servida porque siempre pedía lo mismo un expreso americano en taza entonces bueno pues aquí estoy con mi con mi expreso y estoy encantado de la vida de estar aquí con ustedes para compartir que efectivamente cuando nosotros tenemos adrenalina en nuestra misión pasión por nuestro negocio realmente nuestros empleados van a dar lo mejor de sí mismo y si yo estoy pagando por encima de los siete dólares no me va a dar ningún dolor al contrario estoy compensando sabiamente porque estamos siendo parejos en la relación empleo empresa visión etcétera vámonos a otro reglas claras al inicio el coach de negocios brad sugas nuestro queridísimo sí yo al que tengo la fortuna de conocer personalmente es una verdadera dinamita en el escenario y brad sugas en este libro en un apartado donde habla de las seis llaves de un equipo ganador seguramente tú ya lo leíste habla de tener reglas claras en reglas claras en todo lo que es a lo largo y ancho del negocio pero especialmente reglas claras al inicio porque reglas claras al inicio porque si nosotros no decimos oye aquí el sueldo es tanto aquí tus prestaciones son tantas aquí tú tienes que este a dar lo mejor de ti mismo para obtener un cierto crecimiento pues la gente no lo va a tener claro te invito a que tengas unos pasos bien estructurados de inducción a tu personal donde el caso de la compensación esté totalmente clara mira te vamos a pagar con una tarjetita y ahí te vamos a depositar en el aguinaldo o los bonos te los vamos a dar en efectivo o te vamos a dar acciones de la empresa etcétera etcétera reglas claras al inicio cuando tú y esa es una recomendación que les hago estás haciendo reclutamiento y contratación yo lo que te recomiendo es que pongas el sueldo o incluso desde la publicación es una manera excelente de filtrar yo busco un chofer un ejecutivo un director de producción un gerente de ventas bueno aquí se ofrece tanto porque si tú publicas el sueldo ya estás compensando sabiamente porque la gente que que ha ganado mucho más pues no tiene caso que se presente porque seguramente va a buscar otra opción o al revés si una persona gana 30 o 40 por ciento menos de lo que tú ofreces quizás diga no eso no es para mí es mucho y yo no me voy a presentar entonces la gente que se va a presentar es más o menos la que cae en esa media pero no hay ninguna regla a veces te puedes encontrar con gente que ha ganado menos y que para y que tú vas a hacer para él la máxima aspiración que había buscado en su vida por lo tanto sé muy claro al inicio cuando estés en el reclutamiento pregúntales cuál es tu expectativa de sueldo esto que nosotros estamos ofreciendo en este sueldo en sueldo inicial sueldo cuando ya te doy la plaza y el sueldo con los bonos es lo que tú estabas buscando está arriba o está abajo y te vas a impresionar porque mucha gente dice no eso es eso es muy eso es mucho me encantaría pero se me hace que esto es mucho para mí y entonces tú vas a poder tener reglas claras al inicio ya una vez cuando entra lo mejor es que le expliques en tu contador o tu financiero o la persona de recursos humanos cómo va a ser remunerado esto para que no tenga dudas si le vas a descontar impuestos sino si si los impuestos ya están incluidos etcétera etcétera las reglas claras al inicio son una manera de compensar sabiamente y te recomiendo como te digo que tengas una práctica muy muy este bien elaborada a este respecto entonces haciendo un poquito de resumen no se nos olvide que el sueldo y la función tienen que estar bien relacionados que tenemos que comparar lo que están pagando otros y yo tengo que tener una estrategia de pagar en la media por debajo o por encima también tengo que pensar en la misión de mi empresa y cuál es la misión del empleado si yo te preguntara en este momento puedes decir tu misión de memoria sin ver un papelito te las abrías si la respuesta es no entonces quiere decir que tú no estás realmente haciendo una buena presentación de tu empresa ante los empleados nuevos o incluso ante los empleados que tienes imagínate si tú le preguntas a un empleado cuál es tu misión en la vida se parece a la misión de esta empresa si consigues hacer una gran empatía en esto lograrás muchos resultados y las reglas claras al inicio ahora vámonos a la plenitud laboral esto significa que nosotros tenemos que abrir un horizonte para nuestros empleados yo siempre les digo a los empleados de mis clientes miren esta empresa los años que tú dures aquí tres años cinco años un año deja el corazón en la empresa que esta empresa sea para ti la plenitud y aquí es donde quiero decirles que la compensación sabia no sólo es dinero en efectivo también puede ser una colección de libros también puede ser inscribirlo a audios también puede ser que tengan una gran capacitación también puede ser y es un tipo que te doy en recursos humanos yo lo he implementado con muchos clientes ya ha sido maravilloso cuando un empleado cumple sus metas o hace algo sobresaliente se le manda una carta a la esposa y se le felicita a la esposa y a los hijos y se les pone por ejemplo queremos felicitar a fulanito de tal porque ha hecho un gran trabajo y definitivamente eso se ve que es algo que tiene que ver con la estabilidad de su familia le queremos mandar un pequeño regalo a la familia por los resultados de su esposo wow plenitud laboral están recibiendo un una cosa extra al trabajo y eso para mí es compensar sabiamente cuando tú haces este tipo de cosas estás saliendo de la caja y no nada más te estás limitando a la quincena y al al mes que gana tu empleado sino que te estás yendo a la plenitud laboral también pregúntale pregúntale a todos tus empleados oye qué es lo que más quieres en la vida a lo mejor alguno te dice yo la verdad quisiera conocer parís a perfecto pues hazle todo un plan de trabajo para que él pueda a lo mejor la empresa le pone una parte pero no se puede hacer esto si no consigo todo lo demás si la gente está entregada si consigue con la misión y si tienen las reglas claras al inicio por eso es importante que nuestros empleados el tiempo que estén con nosotros tengan en corazón entregado cuando nosotros vemos que un empleado ya no está dando lo mejor de sí mismo tenemos que hablar con él tenemos que revivirlo o a lo mejor ya ya terminó su tiempo si quieres una un plan de trabajo para la plenitud laboral no te pierdas ese libro que está aquí anunciado en la pantalla de brian tracy que se llama full engagement en inglés o totalmente comprometido en español vas a encontrar muchos aspectos que tienen que ver con la motivación del personal y como ustedes dueños de negocio y sus encargados en de área especialmente el de recursos humanos tiene que tener un liderazgo impresionante para que los empleados se sientan plenos en tu empresa de eso se trata este este paso y vámonos al último para que podamos tener preguntas y respuestas o un coloquio en el que si yo tengo las respuestas de las daré y si no ahí buscas a tu coach bueno pues el sol nace para todos efectivamente pregúntale a tus empleados qué es lo que más a mí me ha pasado esto yo le pregunto a los empleados cuando los vamos a contratar oye qué es lo que más quieres lograr en la vida y qué creen que me dicen tener mi negocio propio alguna vez wow entonces yo no puedo pensar que se van a quedar en mi negocio toda la vida si él si él realmente lo que quiere este poner su negocio pues el sol nace para todos ojalá en la empresa de nosotros nuestros empleados estén aprendiendo cómo poner un negocio cómo independizarse etcétera etcétera y que nuestra empresa sea un verdadero trampolín de gente positiva que traiga muchísimas abundancia a la región donde estamos otros no otros dirán yo quiero hacer carrera en esta empresa porque me gusta su misión de acuerdo a lo que estamos hablando aquí en la experiencia de starbucks me encanta tanto esta empresa que me gustaría jubilarme aquí pues qué maravilla eso sería estupendo y entonces tú te tú tienes que agradecérselo y abrirle todas las posibilidades yo te recomiendo este libro que se llama coaching la última palabra en desarrollo de liderazgo donde te vas a encontrar muchísimos casos de empleados que tienen van creciendo en la empresa el sol nace para todos empleados que se quieren independizar y su empresa los apoyó el sol nace para todos y así muchísimos casos donde incluso también empleados que eran muy valiosos pero que empezaron a caer en su rendimiento entonces esto los empezó a llevar claro todo esto que les estoy comentando está amarrado si a la compensación pero ya te estás fijando que lo más importante es que la compensación no sea sueldo el puro sueldo aunque al principio hablamos de los salarios pero las la sabiduría en la compensación tiene que ver también con lo que piensan nuestros empleados de nosotros tiene que ver con cómo aclaró las reglas tiene que ver por lo que hago yo por mi empleado y tiene que ver por qué oportunidades estoy generando yo desde el punto de vista de mi negocio pues mis queridos dueños de negocio muchísimas gracias todas estas ideas las he compartido por mucho tiempo que ayudó a mis clientes como todos mis colegas coaches para que ustedes tengan un equipo ganador la semana que entra ustedes van a tener otra conferencia con uno de mis colegas guillermo de argentina argentina querido buenos aires el tango como me encanta voy a estar aquí en esta conferencia de mi queridísimo hermano coach guillermo pues no se la pierdan porque van ustedes a redefinir el futuro pues creo que puede haber una relación entre la compensación sabia y el el definir el futuro tuyo y el de tus empleados pues los minutos que restan queridísimos pregúntenme lo que quieran estoy a sus órdenes les mando un abrazo cariñoso y pere adelante micrófonos excelente con excelente presentación muchas gracias tenemos ya preguntas podemos iniciar con antonio pregunta cómo gestionar a los colaboradores que siguen el modelo de kuyosaki yo creo que es este nombre que ven la empresa como oportunidad de aprender mientras le pagamos y sus metas es irse lo más pronto posible estoy entrenando a mi futura competencia bueno si tienes toda la razón yo te animaría a esta parte efectivamente cuando un empleado quiere poner su negocio exactamente del negocio nuestro de la competencia bueno pues creo que si tenemos que charlar al respecto verdad a mí me ha pasado algunos empleados que este ponen un negocio del mismo giro pero pactan la relación e incluso este termina siendo proveedor del otro tiene que tiene que haber ética tiene que haber moral definitivamente no es no es fácil lo que tú estás haciendo pero sin embargo si tu empresa es muy atractiva y compensa sabiamente con estas ideas que estamos manejando probablemente tu empleado no solamente la vapen lo va a pensar dos veces sino que a su vez estará agradecido y cuando sea tu competencia o cuando sea tu cliente seguramente tendrán buena relación espero haberte dado respuesta la que sigue tere ok vitor pregunta si puedes repetir el nombre de de brett que había comentado al inicio el cual nombre perdón el nombre del libro de brett su vez a ese este me estaba refiriendo a este el libro de brett su vez cuando hablé de las reglas al inicio tiene un capítulo dedicado a las a formar un equipo ganador y al principio de este capítulo habla de tener reglas claras si no tenemos reglas claras luego por eso los empleados dicen una cosa la empresa dice otra y se y se sorprenden la idea es que no haya sorpresas que nosotros tengamos un negocio en el cual podamos este realmente darle seguridad y que ellos sientan que es están dando un paso inteligente al haber estado en su empresa una recomendación a este respecto es en tu proceso de reclutamiento y selección haz la visita al domicilio ve a la casa del empleado claro dice los primero que parte de tu reclutamiento va a ser y haces esta pregunta a la familia hola cómo están señora o esposa o lo que sea este fíjese que su esposo está calificando para trabajar con nosotros pero a nosotros no nada más nos interesa el empleado también nos interesa su familia usted qué piensa de esta empresa donde va a trabajar su su marido su hijo su hermano y entonces tú te vas a encontrar con dos aspectos uno indiferente que dice así ni siquiera sabía que estaba buscando trabajo bueno entonces tú ya sabes qué tipo de familia es la que va a entrar a tu casa o al revés muchas gracias estamos muy contentos jamás nos había visitado nadie de la empresa así es de que le agradezco mucho su visita bueno pues tú estás formando un equipo ganador alguna pregunta más tere sí para finalizar coach por el tiempo tenemos aquí la pregunta de gerardo que él pregunta cómo salir de la caja sin que sea el proceso doloroso muy interesante pues tenemos que tener una reunión con el equipo y por eso les decía ustedes reúnanse y esta pequeña presentación que ustedes la pueden tener muy fácil pidiendo en la action coach a tu coach yo se hago llegar sin ningún problema y comprar todos los libros compren los en amazon pues entonces reúnanse y vean estos cinco puntos y entonces digan oye vamos aplicando empiecen con los dos primeros que son los más básicos la relación sueldo función y la valoración del puesto para ver si hay una equidad yo y otro que también pueden hacer es oye colaboradores nosotros los directivos sabemos la misión de la empresa la predicamos la difundimos este o simplemente ahí la tenemos colgada en la pared y nunca la vemos y nunca hacemos un ritual para para promoverlo si tú haces estos pasos no vas a tener problema porque porque va a ser realmente una compensación sabia que formará parte de tu cultura así es de que pues espero haberles agregado un poquito valor te estoy feliz de que toda la comunidad de los coaches de mis colegas estemos aquí en este ciclo de conferencias les mando un abrazo cariñoso y lo que necesiten estoy a sus órdenes